Hola hijos de su pinche madre Quiero celebrar que acabo de lanzar mi proyecto Y como buen mexicano Quiero celebrarlo Con una cerveza Pero no cualquier cerveza Vamos a echarnos una turbo cerveza A mi me gusta mucho esta No es que sea muy amante de la cerveza Sino que Esta no me sabe tan mal También quiero hacer un agradecimiento especial A nuestro patrocinador A Bodega Orará Y a sus bolsas chapas que se me reventó Se me reventó a la tienda Bodega Orará chingas a tu madre En serio, quitaron las bolsas de plástico Para esta porquería que me costó un Benito Juárez Y la vergüenza que pasé afuera de la tienda Porque se me rompió y hizo un tiradero Y no traía cosas pesadas Traía papel, café, sopas de vaso, galletas Que es lo que yo como Y la cerveza Hay una cajita de cigarros Y no, no aguantó Tengo que hacer una mexicanada para poderlas amarrar Hice una guita aquí con una pluma Me aventé un corte trutru Y hice un nudo ciego aquí Y ya la traía como La subí como el pípila, ¿no? Acá en la espalda Pues a ver si sirve para echar la basura mínimo Mañana voy a meter toda mi basura en esta cosa Y a chingar a su madre Bueno, habiendo mandado un saludo caluroso Vamos a empezar Yo nunca he hecho esto Esta es la primera turbochela que me ha visto Así que no tengo ni puta idea de cómo hacerla Se supone que se abre desde aquí Pero primero le abro ese mollito acá, ¿no? Espero no cagarle Porque si la cago, pues ya valió más ahora Bueno, supone que le pegas la boca aquí La destapas Y venga, no es tu reino, ¿no? Y si conocen a Luchita Pues a Luchita Si no, no es tu reino Si no, pero lo has puesto ¿De acuerdo? No, pero lo tengo que hacer Todo lo que me ha gustado Que tu reino Conunicado Algo Y yo creo que el reino No es tu reino Tu reino No es tu reino La reino Está rica Y bueno Nada más fue una No tomen chavos No lo aconsejo Si les gustaría verme hacer Este tipo de pendejeras más seguido Por cada 50 suscriptores Que le caigan a mi canal Me voy a tomar una más Solo espero que no se metan Mil suscriptores en menos de una semana Porque días de este si me van a poner Bien peor Y bueno nada Ahí está el video Si no lo has visto Voy a poner una tarjetita por aquí Para que vayas y lo veas Te suscribas, te unas al proyecto Y por cada 50 suscriptores Si les gusta verme sufrir Hacer este tipo de babosadas Pues por cada 50 suscriptores Que caigan a mi canal Voy a tomarme una turbo cerveza Pues sin más por el momento Yo voy a ir a descansar Porque me mareo No es cierto Pero si me dio calor Voy a subir otro video Voy a poder meditar un ratito más Voy a dejar este video hasta aquí Porque se me olvidó Comprar unas cositas Y voy a regresar al bodega Ahora no Sirve que regreso a su basura A ver que me dicen Una vez ya compré otra Ay cabrón Calostrito Hasta próximo aviso Cambio afuera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil